En Mentir para Vivir, sé que no estás dormida. La pesadilla no se detiene. Y esta noche, nos regresamos a nuestra casa como si nada hubiera ocurrido. Uriana saca todo su valor. Claro que me quiero poner en contacto con Ricardo. Para luchar por su ilusión. Te extraño tanto. Y yo a ti. Pero el contraataque es demoledor. Yo prefiero que estemos encerrados los dos a que tú te vayas con ese infeliz. Mentir para Vivir, en sus últimas semanas, esta noche, a las 7.6. El Centro por Univisión.